Queda bastante de este primer set. Sí, la verdad que fue demasiado agro el accionar de Egor, no lo dejó respirar. Y bueno, ¿sabes qué? Sin respirar, nos vamos de inmediato a la segunda partida. Gary, te la dejo. Viene Pompeyo con Egor. Egor en contra de Pompeyo. Vamos a ver qué mazos decidieron usar. De momento, Egor se viene con este mazo con duendecitos. Puede ser un que traiga spam, spam de algo. Por lo regular, Egor es lo que trae. Se activa la Torre del Rey por ahí. Bastante, bastante sencillo, bastante, bastante bien. Y a ver, traen ambos mago eléctrico. ¿Se esperaban un chispita? ¿Se esperaban? ¿Qué se esperaban por aquí para traer mago eléctrico? Cuéntame, Jonta. ¿Qué crees que se esperaban? Aquí, aquí estamos bien. Exacto, yo creo que también estaban esperando que aparecían esos chispitas con gigante, duende gigante. Pero creo que vamos a tener un mirror match en este momento entre el gran Pompey y también Egor. Y mira quién sale, acaba de llegar el vikingo, acaba de caer en el campo, el noble, amigo mío. ¿No? El gigante noble, o sea, a ver, lo veo medio, medio extraño porque no se ha jugado tanto. Sin embargo, hace un daño brutal y le deja la Torre en 1113 de vida ya. O sea, apenas comenzando la partida va un minutito y ya el buen Pompeyo se hizo bastante daño. Ojito, que por aquí podía llegar ese esqueleto gigante. Sin embargo, tira exactamente bien colocado el mago eléctrico. Y a ver, Jonta, ¿qué win condition crees que trae, Egor? Me parece que es un cementerio, salvo lo que tú opines. Podría, podría exactamente ser un cementerio. También puede ser un montapuerco, que acaba de caer, perdón. Es que le cañó en el mismo tiempo, así que va. Exactamente, acaba de caer un Huck Rider por parte de Egor por el lado derecho. Y bueno, interesante los mazos que nos traen. Como decía esto muy bien, el noble fue una sorpresa, pero Pompeyo siempre nos tiene acostumbrado a... Y creo que con la carta que juegue, realmente él es letal, ¿verdad? Exactamente, o sea, Pompeyo juega de una manera magistral. Al igual que todos los jugadores de acá de la No Deal Special Edition. La verdad que un placer estar casteándolos. Y bueno, estamos viendo a Egor con un mazo extraño de montapuerco. Honestamente, esta combinación particular creo que no se había jugado. Salvo una vez a lo mejor, porque no la recuerdo del todo. Sin embargo, es un mazo que me parece a lo que juega Egor puede llevarlo a buen destino. Sin embargo, pues no creo que Pompeyo se la deje nada fácil. Exactamente, tenemos a Gran Pompe también que tiene su gigante. Esqueleto, tenemos un duelo de los pobres, no pueden hacer nada. Siguen recibiendo voltaje por el trasero. Está muy complicada la situación en el lado izquierdo. Bomba, bam, bomba vienen. Y la verdad que esto es una locura. Esto parece una partida de dos contratos. Hay demasiada acción en el campo escogónico. Exactamente. Y ojito que aquí Egor se gastó el Minipeca y esto puede ser Torre. Porque no tiene otro daño que tenga High DPS. Aquí el Minipeca lo volvió a ciclar. O sea, se acaba de gastar el Minipeca y vuelve a ciclar un Minipeca para defender ese gigante. Nobre, la verdad, bastante bien hecho por parte de Egor, ¿no? Sí, exactamente. Pero en estos instantes está muy complicado. Pompeyo tiene el juego más o menos controlado. Falta por ahí un terremoto para poder echar abajo. Tanto a la Torre del Rey como a la Torre de Arqueras. Y en cualquier segundo se nos va a venir el último noble que le daría el triunfo al Gran Pompeyo. A ver, no tiene ni siquiera necesidad de tirar un noble. Ya está ciclado de hechizos y esto me parece que puede ser partida. La Junta y Paz. ¡Viva, señoras y señores! Grande el Pompeyo ahí poniendo el punto para el rebaño sagrado. Tan importante, sobre todo en estos partidos de Kinect Hill. No darles esa venta.